Mentiroso. En las últimas horas, una polémica ha estallado. Y es que una de las más grandes celebridades en español se ha visto envuelto en el ojo del huracán. Y es que aseguran que comparte información falsa. Y es por eso que lo llaman mentiroso. Y le piden que deje de engañar a la gente. ¿Pero qué está pasando? ¿Y cuál es la verdad sobre este caso? Comencemos diciendo que Marco Antonio Regil es considerado uno de los comunicadores en español más importantes del mundo. Tiene millones de fanáticos, sobre todo en México y Estados Unidos. Ahora bien, actualmente él en sus redes sociales comparte información sobre cómo mejorar. Tanto en relaciones, tanto en personalidad, tanto en alimentación. Pero lo acaban de destrozar porque aseguran que es un mentiroso. Y es que en una publicación él ha dicho algo que según un tiktoker no es correcto. Pero ese tiktoker no es cualquiera. Es un especialista sobre el tema. Y por eso es que todo ha explotado. Ahora bien, el video que subió Marco Antonio Regil tiene por título 3 ingredientes del queso que quizás desconoces. Donde se asegura que el queso tiene pus y tiene sangre. Es por eso que el experto Rafa Carvajal, quien sí es un tiktoker, porque sube videos a tiktok, pero realmente conoce sobre el tema porque es un prestigioso científico, ha dicho lo siguiente y cita. Me estuvieron mandando estas imágenes de un post donde habla sobre los quesos. Y pues toda la información está manipulada. La leche no tiene pus ni sangre. Eso puede ocurrir cuando las vacas están enfermas de mastitis, pero continuamente se están checando para retirar las vacas y evitar que produzcan leche porque si esta leche llega a contaminar a la leche que está en buen estado, se van a tener pérdidas millonarias. Buscan leche porque si esa leche llega a contaminar a la leche que está en buen estado, se van a tener pérdidas millonarias. Luego también habló acerca del cuajo. Y es que esto había comentado Marco Antonio Regil. Rafa Carvajal dijo Es verdad que un método para obtener cuajo es de origen animal, pero ya solo se utiliza en casos contaditos para obtener quesos muy fifís, de esos que les gustan experiencias gourmet. Decir que el queso es el excremento de las bacterias, lo que hacen las bacterias es comérsela lactosa, el azúcar de la leche y convertirla en ácido láctico. Entonces lo que se podría considerar como el excremento de las bacterias es el ácido láctico. Pero ya solo se utiliza en casos contaditos para obtener quesos muy fifís, de esos que les gustan experiencias gourmet. Incluso dejo ver que si esas vamos, otras cosas podrían ser también excremento de microbios, como el vinagre. Y es que según el video de Marco Antonio Regil, para hacer queso, el queso tenía pus y sangre. También tenía cuajo del animal y por último excremento de microbios. Y Rafa Carvajal le contestó que no, que no es cierto que tenga sangre y pus, porque incluso eso contaminaría y haría perder toda la producción. Que sí, todavía se ocupa el cuajo de animal, que por si no lo sabes, el cuajo de manera natural animal es una sustancia que se extrae de la mucosa del estómago de las crías de algunos animales en periodo de lactancia. Es así que el cuajo animal sería la mucosa del estómago del becerro. Pero según explica Rafa Carvajal, ahora el cuajo se hace de otra manera y ya no como antes. Y por último, que no es tal cual correcto decir que el yogur y el queso es excremento de las bacterias. Es por eso que Rafa Carvajal le mandó el siguiente mensaje a Marco Antonio Regil. Mi marquito, es muy válido que invites a la gente a seguir tu filosofía vegana, pero no engañando y asustando por medio de la desinformación. Yo he visto que tú crees en el karma y esas cuestiones y engañar a la gente está mal. Entonces mejor utiliza argumentos válidos para invitar a la gente a seguir tu filosofía. Entonces mi marquito, es muy válido que invites a la gente a seguir tu filosofía vegana, pero no engañando y asustando. Ahora bien, Rafa Carvajal más bien explicó lo que pasaba y le mandó un mensaje a Marco Antonio Regil diciendo que cuando dé información la dé un poco más específica para no generar desinformación. Pero las redes sociales estallaron y lo llaman mentiroso. Ahora bien, miles de personas quieren mucho a Marco Antonio Regil porque lo consideran un gran ser humano. Pero lo que Rafa Carvajal le dice que cuando dé información que te haga cuidado para no ser muy tendencioso. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.